No se puede creer el tiro libre de Cavani, tiro libre que va a ser Sánchez, va a venir el centro, está Cavani, está Suárez, estamos 0 a 0, insisto, si esto se resuelve por arriba tiene que ser con un gol de Godín, va a pegarle Sánchez, va a pegarle a la pelota, se va el partido, 43 con 40, va a pegarle Sánchez, pide Godín, pide Cavani, va a venir el envío, pide Josema, pide Cáceres, se pide una por favor, va a pegarle a la pelota a Sánchez, ahí va a venir el centro, le va a pegar Sánchez, vamos, tiene el centro, va Godín, cabeza, ¡Gol! ¡Gol, Josema! ¡Gol! 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 Uruguayo, Uruguayo más, tenía que venir por arriba, tenía que estar en la hora, tenía que ser la cabeza, por fin, por fin entró Cajo, con Uruguayo, con Uruguayo, José María Jiménez, el centro de Sánchez, el centro de Sánchez, la pelota sobrepasó a todos, y José María Jiménez, José María Jiménez, José María Jiménez, metió el frentazo, por delante de Godín, para mandar la pelota a la red, ¡Gol Uruguayo! Gritamos todo el país, lo grita José María Jiménez, al fondo de la red, ¡por fin! ¡Por fin entraste! ¡Tremendo gol de Uruguay! Una bocha apuesta por el mejor ejecutante de balón detenido que tiene la Celeste, el Pato Sánchez, que había insistido desde que entró por derecha, que no se le había dado, pero que en esta la puso clarita, ahí cerca del punto penal, a donde van los centros, ahí fue el pelado, ahí fue Godín, y ahí fue José María Jiménez, para en Bocarda. ¡Dale, Fede! Señores, llegó fuerte, llegó en esa pelota quieta, espectacular Sánchez, inotable doble ritmo, de José María Jiménez, para encontrar el esperado gol, la pelota quieta del fútbol uruguayo, que significa entonces la chance de encontrar el 1 a 0 esperado en el final. ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Golazo! Estamos en Rusia, con un equipo fuera de serie. Va a venir el córner, que va a ser Carlos Sánchez, va a Godín, por supuesto, a buscar el golpe de cabeza, va a su compañero José María Jiménez, de Saga, vendrá el envío, punta zurda, le va a pegar el Pato, tomará carrera, algún forcejeo en el área, que va a advertir el árbitro francés, el forcejeo es con Diego Godín, se acerca a la zona de la incidencia, Turpin, vuelve a advertir, y el córner vendrá, Sánchez para tirarlo, ahí empuja a Cosema, y en el centro, ¡Godín! ¡Gol! 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 ¡Se equivocaron ellos, se equivocaron los árabes! Y Uruguay conquista la apertura, conquista el primer gol, abre el partido de forma definitiva, fueron a cargar los jugadores compatriotas para estar encontrando la meta necesaria para que Godín, Suárez aparecieron con arco desguarnecido marcando el tanto y decirle adiós fantasmas hasta acá, hasta acá se terminó completamente solo, libre Suárez para empujar la pelota a la red y marcar de esta manera el primer tanto, señoras, señores pistolero, pum, pum, pum y afuera 1 a 0 Uruguay otro centro venenoso de Sánchez, no llegó Godín arriba por atrás parecía de Cosema, tampoco llegó y la encontró Suárez con ese olfato goleador para celebrarlo con su familia, con su tercer hijo que viene en camino, Suárez para el gol con todo el zurdo y es un golazo de Cololo estamos en Rusia con un equipo fuera de serie tiro libre que va a estar haciendo Uruguay le va a pegar a la pelota Luis Suárez va a tomar Herrera el delantero que el mundo nos envidia va a ir el pistolero, prepara Suárez va a sacudir Suárez se arma la barrera, es pelota de gol señoras y señores oyentes en todo el país y el mundo es pelota de gol va a pegarle Suárez en el estadio sería el Amsterdam va a pegarle el pistolero, pelota de gol el arrequero, el capitán Akinsat se va parando contra el vertical izquierdo se agarra, mira Suárez, es bola de gol va a llegar el delantero, es bola de gol preparate, va a llegar Suárez, preparate, preparate, preparate bola de gol, bola de gol, bola de gol va a llegar Suárez, Suárez, Suárez va a pegarle el pistolero se mueve la barrera, se pone en dos está Cáceres y Cavani llega Suárez, para mí es gol para mí es gol llegó, tiró ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Pum, pum, pum! ¡Pistolero! ¡Suárez! ¡Suárez, Luis Suárez! ¡Suárez la clava! ¡Suárez la mete abajo! ¡Suárez desfile! ¡Ahí está el delantero que el mundo nos envidia! ¡Suárez la mete! ¡Suárez la festeja! ¡Y el equipo también! ¡Uruguay se pone en ventaja! ¡Anota Suárez a los 10 minutos de partido! ¡Gol de Luis! ¡Suárez pone Uruguay 1! ¡Rusia 0 en Samara! La pone abajo al palo del arquero hay que ver el error de la defensa en la barrera Cavani se lleva a uno hace el hueco y ahí la pone Suárez con una ejecución notable rasera que le pica adelante a Kim Feb lo complica al arquero Uruguay por la punta del grupo Suárez más goleador histórico que nunca ¡Golazo! ¡De Cololó! Estamos en Rusia con un equipo fuera de serie ¡Golazo! Turner que va a ser Uruguay ahí viene el centro ¡Va Godín! ¡Tapó el arquero! ¡Cabani! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Cabani! 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 ¡Entró Eddy! ¡Entró por fin! ¡El matador Cavani! ¡Arriba ganó Godín! ¡El arquero la devolvió! ¡A Kim Feb! ¡Y se la dejó a Cavani! ¡Gol del matador! ¡Uruguay lo encuentra en el minuto 90! ¡Y lo encuentra quien lo buscó! ¡La peleó! ¡Insistió! ¡Tentó a la red en varias ocasiones! ¡Cabani! ¡Cabani! ¡Anota! ¡Golín fue enorme! ¡Arriba más alto que todos! ¡Suárez fue! ¡Y Cavani definió! ¡Lo hizo Eddy! ¡3 a 0! ¡Uruguay! ¡Lindo grito para Garganta Celeste! Lindo centro del cocho de Rascaeta al punto penal y hay un doble ritmo fantástico de Godín para cabecear para sacudir al arquero que no tuvo otra que rebotarla hacia el medio y ahí el goleador el matador el que lo había buscado Cavani para redondear una goleada señores para tener una mañana perfecta en Uruguay aparece lo que faltaba para redondear un trabajo notable de todo el equipo el gol de Cavani gran cabezazo de Godín rebote y el oportunismo de Eddy para meter la pierna izquierda era el que estaba buscando su gol para bueno terminar una actuación convincente Uruguay primero Uruguay sólido Uruguay sin goles en contra Uruguay anotando con los goleadores Uruguay que potencia la formación del equipo podemos hablar de una jornada que es importante de cara a octavo de final Uruguay asumiendo el protagonismo acá en Rusia ¡Golazo! ¡Dicololo! estamos en Rusia con un equipo fuera de serie ¡Golazo! Cristiano va devolviendo la pelota en el fondo Uruguay la toma Pentancur Pentancur puede abrir sobre la derecha donde va a subir Nathan Nandes va para el Fernandino trepa Cáceres la tiene Nandes Nandes tira hacia el medio fue para Cavani volcado sobre la punta viene el matador pide Cáceres Suárez del otro lado muy libre cambia notablemente Cavani para Suárez dominó parado de pecho viene de puntero arranca Suárez ahí va tira cruzado Cavani ¡Gol! 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 Cavani Cavani notable espectacular jugada de los delanteros que el mundo los envidia Cavani la cambió toda para Suárez Suárez se la devolvió Cavani era la noche del matador apareció Cavani enfrentazo letal la red inflada Uruguay el grito que atroena en Sochi se venda la camiseta Cavani nos emocionamos acá los uruguayos lo hizo el matador en una jugada de entendimiento mayúsculo tiembla al país lo hizo el salteño dupla formidable de esta tierra que se une para gritar ¡Gol! Tomá Luis Tomá que pico le dijo Cavani se la puso en el pecho a Suárez recepción notable enganche perfecto centro magnífico y un cabezazo extraordinario explota Uruguay explotan los pechos celestes Uruguay arriba en el cor es un colazo de Cololó estamos en Rusia con un equipo fuera de serie ahí viene para Suárez un golpe de cabeza deriva la pelota para Bentancur tira jugó para Cavani ahí está ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! Uruguay que norinó Uruguay que norinó Matador que norinó la noche del matador yo soñé con la noche del matador Cavani Cavani el elegante andar de Bentancur llevando la pelota el toque cruzado y la definición del goleador Uruguayo el abrazo con Suárez el festejo con los suplentes el saque largo del nene Buslera la pelota que deriva sobre Bentancur el pase genial de Rodrigo y la estocada formidable de Cavani para el 2 a 1 cierra su participación genial Bentancur con gran asistencia y le deja su lugar al Cebolla señores ¡Ganamos 2 a 1! ¡Aló Uruguay! saque largo del arquero para Suárez que no llega pero complica a los agueros limpia la historia Bentancur ojitos bien abiertos mirada a un lado balón al otro y una caricia cruzada de Eddy explota de nuevo el país explota Rusia a Celeste explota Uruguay ¡Qué golazo de Cavani! ¡Qué definición! Pelota del segundo palo pase notable filtrado de Bentancur calidad exquisito Rodrigo para dejarlo a Cavani abrió el pie la miró al fondo ayer Ruth Patricio le dijo te la fongo al segundo palo en un momento difícil de Uruguay porque crecía Portugal otra vez arriba en 17 de segundo tiempo jerarquía del salteño para poner el 2 a 1 ¡Golazo! 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 Estamos en Rusia con un equipo fuera de Semi en la York ¡Golazo! con un equipo ad虚 podemos ver e con un equipo al fin